Bienvenidos a una nueva y emocionante aventura. Hoy estamos en una de las atracciones más famosas de Helen, una hermosa ciudad turística ubicada al noreste de los Estados Unidos en el estado de Georgia, que invita a un viaje inolvidable lleno de belleza natural y actividades emocionantes. Y entre las muchas actividades que encontrarás en Helen, hoy vamos a disfrutar de la espectacular Georgia Mountain Coast. Esta montaña rusa alpina fue construida por el principal fabricante de montañas rusa alpinas del mundo y fue creada para brindar diversión, emoción y seguridad para toda la familia. Prepárese para disfrutar de este increíble viaje lleno de la magia desbordante de la naturaleza. Para disfrutar de este hermoso viaje, ciertos requerimientos deben ser considerados, ya que el conductor debe medir al menos 54 pulgadas de alto. Los pasajeros deben tener al menos 38 pulgadas y más de 3 años. El peso máximo por carro es de 375 libras en condiciones secas y máximo de 330 libras en condiciones húmedas. Si viajan dos personas juntas, el conductor debe tener al menos 16 años y la persona más alta conducirá. Esta increíble atracción está abierta los 7 días de la semana si el clima lo permite. No es necesario hacer reservaciones, pero para grupos de más de 20 personas es recomendable llamar para asegurar la disponibilidad. En cuanto a los precios, el primer viaje cuesta $17 por adulto, 14 por niño de 7 a 12 años y 10 por niño de 3 a 6 años. Y si decides que quieres volver a dar otro viaje, los boletos estarán a mitad de precio. Los tiempos de espera son relativamente cortos y dependerán de la temporada en la que viajes. En nuestro caso fue en el mes de julio, considerada temporada alta y solo esperamos aproximadamente 15 minutos. En este punto deberás estar atento a las indicaciones del personal que te ayudarán a verificar que los cinturones de seguridad se encuentren debidamente ajustados. Asimismo, también te indicarán cómo avanzar y frenar el carro. Y a partir de ese momento, comienza la diversión. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.